Con la nube especial, tan solo quiero, señores, un nube de tierra sin parar. Que se reúna la sugerencia, que me amaron de verdad. Que dan un beso de despedida, porque este hombre ya se va. Que cuando me estés preguntando, no quiero verlo llorar. Porque al pasar de los años, de mí no se acordará. Que en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra que me vio nacer. Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver. Solo quiero puentes y flores, y una nube especial. Que se reúna la sugerencia, que me amaron de verdad. Que dan un beso de despedida, porque este hombre ya se va. Que cuando me estés preguntando, no quiero verlo llorar. Que cuando me estés preguntando, no quiero verlo llorar. Que en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra. ¡Suscríbete al canal!